Hola, hola chiquillos. Tenemos convocatorias, les cuento rápido. Distintos grupos de gente ligados al pinochetismo están empezando unas convocatorias de manifestaciones los días sábados en escuela militar. La intención no es estar siempre en escuela militar, la intención es que la manifestación vaya creciendo y vayamos bajando, escuela militar, el golf, tomalaba, y así. En la medida que, y eso depende de ustedes, haya cada vez más gente. La idea es ir bajando de estaciones de metro, a través de la línea 1, y que si va creciendo y creciendo la manifestación y va llegando más y más gente, pues se pueda bajar, porque la idea es ir bajando en la medida que la cantidad de gente lo permite, en la medida que la cantidad de personas lo permite, ¿ya? Entonces, bueno, mañana, o sea, el sábado, este sábado, 2 de septiembre, tenemos protestas fuera de escuela militar, y la idea, este es mi mensaje, no solamente que todos vayan, ¿ya? Vayan a escuela militar este día sábado en la mañana, a las 11 de la mañana, sino que además de que vayan todos a las 11, 12 de la mañana, que vayan, si se quedan dormidos parten igual, llegan un poco tarde, no importa la vez que vayan, que se preparen, que sea una cosa entretenida, que sea un evento entretenido. Entonces, usted durante la semana, prepárese para ir de forma entretenida. Voy a darles algunas ideas interesantes. Por ejemplo, una buena idea, una buena idea, es que usted se consiga un terno viejo, medio ocho pico, una chuica de vino, una garrafa de vino, así como de guaso, y unos anteojos, ¿ah? Y se disfraza de Allende. Entonces usted va disfrazado de Allende, y camina como curado, va con una garrafa vacía, caminando como curado, con una camisa afuera, el cierre abajo, ¿no es cierto? Se pone un bigote de mentira, y es Allende. Otras opciones, disfrazarse de Telier, que se murió Telier, ojalá que se vaya al cielo. Es dudoso, porque siempre fue un terco enemigo de Dios hasta el final, pero tal vez en su último momento, tuvo un momento de arrepentimiento, y recitó algún acto de contrición, con el corazón verdaderamente contrito, y en ese sentido podría estar efectivamente en el purgatorio por mucho tiempo. Pero lo más probable es que esté condenado, esa es la probabilidad mayor, la probabilidad mayor de los que sabemos superficialmente su vida. Por cierto, no podemos asegurar ninguna de las dos cosas. El punto, el punto, es que, ahí está, disfrazarse de estos personajes, disfrácese de militar, vaya disfrazado de militar con una banda presidencial, así como diciendo gobierno militar, entonces se pone pantalón de militar, chaqueta militar, un casco, una metralleta de cartón, y se pone una banda presidencial, así como diciendo queremos a los militares en el gobierno, una forma entretenida, vaya de rey, pongas una corona, una capa, un cetro, y una bandera con una heráldica como el aspa de Borgoña o algo parecido, o alguna bandera heráldica salchilena, ¿no es cierto?, como el escudo de la ciudad de Santiago, como un caballero medieval. Hagamos que esta cuestión sea entretenida, que esto sea algo llamativo. Ajá, fíjense en los de izquierda cómo hacen las guayas que tienen a la tía Pikachu, ¿no es cierto?, al paremán, y guayas tienen guayas entretenidas, ¿no es cierto?, y esas guayas llaman la atención, generan prensa, generan movimiento, generan actividad, y son divertidas. La gente se saca fotos, las sube a redes sociales, entonces hagan disfraces, hagan carteles, carteles entretenidos, y impriman un meme, vayan a una imprenta, a una casa de impresión donde impriman cosas, y ves que en el meme que más les guste, del tema de Pinochet o lo que sea, y pidan que se los impriman en A2, por ejemplo, ¿cachai?, se lo pegan en un cartón, le ponen un palo, y ahí tienen un cartel súper entretenido, súper creativo. Lo otro es que hagan dibujen, mucho mejor, con unos lápiz scriptos y unos plumones, dibujen un cartel, dibujen un cartel entretenido, ¿ya? Son ideas, son ideas, que se vuelva una fiesta, que sea como un Halloween de los fachos, ¿ya? Las manifestaciones de los días sábados, ¿ah?, que compitan, que entran en el mejor disfraz, que entran en la mejor pinta, ¿quién viene con la guay más loca?, ¿quién viene con la idea más creativa?, ¿ya? Pásenlo bien, no vayan a enojarse, a deprimirse, pásenlo bien. La confirmación de que no está bienvenido Pancho Malo en la manifestación, que si llega lo van a sacar, la gente que está organizando esto no quiere tener a Pancho Malo en la manifestación, y eso es muy buena idea, y en la medida que estas manifestaciones vayan creciendo, el entusiasmo, las ganas, las redes sociales, la prensa, etc., se van a ir moviendo de ubicación, ¿ya? La idea sería tener una convocatoria final, por ahí por Baquedano, una cosa así, con 50.000 personas, 100.000 personas, todos disfrazados, todos fachos, todos cagados de la risa, disfrutando, pasándolo bien, y si vienen los antifas, les pegamos, eso está más que dicho, si vienen los antifas a dar jugo, les pegamos, pero no van a venir, les explico por qué no van a venir los antifas, los antifas no van a aparecer en las manifestaciones de los sábados, porque como el abogonado del Pancho Malo está convocando los sábados en la moneda, los antifas son flojos, y la moneda le queda más cerca, entonces le van a ir a pegar a los de la moneda, no le van a ir a pegar a los de la escuela militar, o el golfo, Baquedano, lo que sea. Entonces, con tranquilidad, con amor, con alegría, con felicidad, movilícense, bajen de su departamento, bajen de su casa, salgan del encierro, salgan de la... lleven una Gatorade, llévense una botellita con agua, si no les gusta la Gatorade, con bebida, ¿ya? Compartan, ríganse, echen la talla, dense los números entre ustedes, así como, ah, bueno, ¿a dónde? No sé qué, me caíste bien, dame tu número, que nos juntemos. Hagan comunidad, hagan amistad, hagan grupo, hagan cosas. Nos vemos. Yo voy a tener ahí a alguien con un teléfono el día sábado que va a transmitir para mi canal lo que es la manifestación. Así que vamos a tener una persona ahí con un teléfono que va a estar transmitiendo para mi canal la manifestación y lo que tienen que hacer todos ustedes básicamente es ir y pasarlo bien y vamos a estar pasándolo bien. Nos vamos a cagar de la risa, ¿ya? Vamos a transmitir por este canal y vamos a tener mucha gente que va a asistir y usted puede ser uno más. Van a ver. Lleven una cruz. Disfrázense de caballeros templarios. Hagan cosas entretenidas. Saturemos simbólicamente el lugar que para donde uno mire hay algo entretenido que ver. Disfrázense de Millet. Si les cae bien Millet, póngase una peluca del Millet. Vayan el sábado, pásenlo bien. Celebremos 50 años de la liberación de este país con alegría. Los sábados. Y siempre va a haber algo por qué protestar. Siempre va a haber algo que celebrar. Y tenemos todos los sábados de aquí hasta que Jesús vuelva a venir para hacerlo. Así que, júntense. Disfrútenlo. Y no se pierdan ni uno. Y no caigan en la tontería de ir a la otra manifestación. Si esa otra manifestación vale hongo. Ustedes vayan a esa. Escuela militar. Todo bien. Disfruten, pásenlo bien. Y véanse ahí, pues. Véanse ahí. Yo los quiero ver también ahí. Que llegue harta gente. Ya está preparado. Vamos a tener... Lo más probable es que este sábado, tal vez no, pero el sábado que viene, el sábado siguiente, porque se está conversando. Camión con música, con parlante. O sea, se viene una jornada potente, entretenida. Lleven carteles pro vida también. Lleven carteles de lo que quieran. Y que sea una instancia de celebración, una fiesta chilena, una fiesta de amor a Chile. Sábado, en escuela militar. Y en adelante, les voy a ir comunicando por videos las diferentes ubicaciones y es que va cambiando el lugar de la manifestación. Nos vemos allá. Chau, chau.